Belinda sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram su nuevo look. La intérprete de Luz sin Gravedad reapareció en redes con el pelo de varios tonos más claros y robó los suspiros de sus cientos de miles de fans. Nena, cuando Dios creó a la mujer estuvo pensando en ti. Diosa bella, me encanta. Son algunos de los comentarios que se leen junto a las imágenes que en minutos rebasaron los 300 mil likes. Informó Isaac Pérez. Gracias.